Si me vas a abandonar, si me vas a abandonar, piensa a luz bien si me vas a dejar. Si me vas a abandonar, piensa a luz bien si me vas a dejar. Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piensa a luz bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Pensar que tantas noches yo te oí decir, ay, yo sé quién no podría vivir. Si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros vos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. Si me vas a abandonar, piensa a luz bien si me vas a dejar. Y si no me quieres más, piensa a luz bien si me vas a dejar. Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas noches yo te oí decir, ay, yo te quiero y no podría vivir. Si tú te vas, si tú te vas, si ya no estás. Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros vos. Solo me resta decir adiós y que seas muy feliz. La, 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 la... La 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 Gracias por ver el video.